¿Qué pasó en el final de Shingeki no Kyojin? ¿Por qué Eren se terminó transformando en el rey palomo? ¿En serio se creyeron eso? Mucha gente al ver el final de Shingeki no Kyojin pensó que Eren realmente se volvió una paloma ¿Y por qué creyeron que se transformó, se convirtió o reencarnó en una paloma? Pues básicamente viene porque Mikasa se encontraba en el árbol donde esta se encontraba siempre con Eren cuando eran niños Y pues esta tenía esta acomodada, su bufanda De repente baja un ave que no es una paloma como tal no sé qué tipo de ave será y esta le acomodó a la bufanda a Mikasa Entonces las personas al ver esto dijeron ¡Ay no jodas! Hajime y Sayama se fumó un porro bien verde Hasta donde yo sé no ha salido ninguna entrevista donde Hajime y Sayama diga eso Sí Eren se volvió un pájaro, se transformó en una paloma al final de la historia Así que lo que yo les puedo decir es que simplemente fue una metáfora haciéndole ver a Mikasa que iba a estar siempre allí en su corazón, en el cielo donde sea que fueran las personas en el mundo de Shingeki Digamos que fue una metáfora, una representación un poco mal hecha pero sigue siendo eso De ejemplo les pongo a Naruto y Sasuke en su pelea final en el Valle del Fin las estatuas de Madara y Hashirama se terminan rompiendo y los brazos de estos hacen este símbolo Algo así Que era básicamente la representación de respeto o algo por el estilo antes de que empezaran las peleas entre ninjas Entonces ven más o menos por donde va la cosa Así que les recomiendo que no siempre le crean todo a sus amigos youtubers favoritos Y bueno señoras y señores hoy llegamos al final de Shingeki no Chuyin al menos en el anime que se estuvo retrasando por mucho tiempo hace unos años cuando terminó el manga mucha gente se disgustó por el final a otros les pareció bueno a otros les pareció más o menos independientemente de si les haya o no gustado el final eso no quita todo lo que Shingeki hizo bien a lo largo de los años tanto como la historia, personajes, giros argumentales y toda la trama en general sin mencionar que cuando se estrenó la primera temporada fue un boom que marcó un antes y después como algunos animes lo han hecho cada cierto tiempo por ejemplo de Now en su momento las temporadas de Shingeki no Chuyin estuvieron siendo esperadas por muchísima gente alrededor del mundo por su buena adaptación y las ganas de saber que se escondía en el sótano de Eren de donde provenían los titanes que había más allá de los muros y todo esto y es válido si a ti el final no te gustó si das tus argumentos basándose en lo que realmente pasó y no inventando mamadas como que Eren se volvió un pájaro simplemente porque le acomoda la bufanda a mi casa ese es el argumento más pendejo que he visto yo que me han tirado y creo que algunos no tienen criterio propio y simplemente porque ven a un youtuber con bastantes suscriptores que menciona ese tipo de cosas las personas se toman en serio la opinión de ese y no piensan más allá solo me queda decirle gracias a Hajime y Sayama por haber creado esta obra a Studio Will por haber animado las primeras temporadas con una muy buena calidad a Mapa por continuar la historia aunque no haya sido la mejor adaptación pero se la rifó gracias Shingeki no Chuyin por habernos acompañado durante estos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!